la edición de hoja aparte de esta semana tiene como principales títulos los siguientes matías bricio alumno de la licenciatura en ciencias de la computación de la facultad de ciencias exactas promedio 977 es el nuevo abanderado de la universidad nacional de río cuarto son sus escoltas óscar alberto berna de la licenciatura en trabajo social de la facultad de ciencias humanas con promedio 946 y gastón martín villegas pérez de ingeniería mecánica de la facultad de ingeniería con promedio 921 asimismo en página 2 la cobertura de un novedoso proyecto de uso racional de la energía que se ha puesto en marcha y que implicará la colocación de dos medidores de consumo eléctrico en biblioteca central y en el comedor universitario esto es parte de un estudio conjunto por el cual se investigará el uso de energía en los edificios de 11 universidades se ha formado a tal efecto un consorcio de casas de estudios públicas del centro y norte del país en página 4 encontramos que estudiantes piden en el consejo superior que se decida el uso de los fondos de la mega minería página 6 nos ofrece una entrevista con el secretario de coordinación técnica y servicios ingeniero juanamati quien manifiesta que pese a la crisis se avanza en varios frentes de obra en el campus por otra parte el ingeniero guillermo garcía da detalles de un proyecto de transporte que se desarrolla merced a una vinculación entre la universidad y china agronomía y veterinaria continúa siendo actividades de extensión con productores caprinos del norte provincial y en tanto el último de los títulos da cuenta de que el laboratorio de sistemas embebidos de la facultad de ingeniería ha comprado nuevo equipamiento y Gracias por ver el video.